Mi nombre es María Dolores Noria y, bueno, soy de las fundadoras de la Asociación de Montañismo de la UNAM. Estaba en la preparatoria 3. Había un profesor que se llamaba Grimaldo, bueno, José Grimaldo. Él, para pasar una actividad estética, hacía excursiones cada 8 días de todas las preparatorias. Yo tenía la inquietud porque yo había estado con José Manuel Casanova, fue mi instructor en la Escuela Nacional de Montaña. Entonces, yo tenía la inquietud de formar un grupo de, no de excursionismo, sino ya de alpinismo, de montañismo. Fui con el profesor Grimaldo y le dije, no, ¿por qué no hacemos esto? Y me dice, es muy difícil, muy peligroso. No. Después conocí a otro compañero, Juano Caranza. Los dos fuimos y vimos al director de nuestra preparatoria, al profesor Roberto Alatorre Padilla. Le pedimos que nos permitiera formar el grupo de montañismo y nos lo permitió. Dijo, pónganse de acuerdo, formen el grupito y después me avisan. Empezamos a salir entre los compañeros de PREPA 3. Ya después conocimos a los muchachos de PREPA 1, que es Carlos Rangel, que ya falleció, Ricardo Monroy, a Jorge Varela, de otra prepa. Y ya nos juntamos todos. Entonces comenzamos a salir con José Manuel Casanova también. Porque pues a él yo lo conocía ya desde hacía tiempo. Para mí, el alta montaña es lo que siempre me gustó. Desde niña veía yo los volcanes y yo dije, algún día voy a subir esas montañas. No sé si se suba, no sé si se pueda. Y cuando tuve la oportunidad, pues ahí está listo. Mi papá dijo, no te voy a hacer quedar mal para este... Entonces pues ve, él pensó, ya no le va a gustar. Seguro se va a cansar y ya no le gusta. Cada vez me fue gustando más. Después nos fuimos, José Manuel Casanova, otro compañero y yo, universitarios. Nos hicimos un recorrido, nos fuimos en un Volkswagen. Nos fuimos dos meses, nos fuimos todos Centroamérica, Colombia, Ecuador y llegamos a... En Ecuador estuvimos en el Chimborazo, en el monte Chimborazo y nos fuimos a Machu Picchu. Nunca tuve preferencias. O sea, no por ser mujer, me decían, tú no hagas esto. No es amistad, es que te quieres como hermanos, como tú mismo. No quieres que les pase nada a ellos y tampoco a ti, desde luego, ¿no? Y lo que les pasa a uno, pues a ti te afecta también. Es familia. Somos familia cuando estamos ahí adentro. Y cuando estamos afuera también. El hecho es de que nosotros de preparatoria nos seguimos viendo. Mínimo, empezamos con dos veces al año. Después, una vez al año nos veíamos antes de la pandemia. Me apoyaron mucho. Fuimos para conmemorar los 50 años de los primeros mexicanos en el Aconcagua. Ojalá que sigan adelante, que sigan como hasta ahora lo han hecho. Bueno, pues ya ha habido muchas expediciones al Himalaya. Ahora me da mucho gusto que también hay muchas chicas, por lo que ya me enteré que hay muchas chicas en la asociación. Y qué bueno, porque tienen que seguir adelante. Porque no es una cosa que, digamos, nos queremos medir la capacidad, tanto mental como física. No, pero también tenemos cualidades y fuerza también, tanto mental como física. Podemos hacer lo mismo que hacen los hombres y los varones. Y felicidades a todas las chicas que están en la asociación. Y felicidades por los 50 años. Gracias por ver el video.